Por acá me regrese Tal vez ustedes no van a lograr alcanzar Sigue de por acá me regrese Y la bajo Señor, donde me vine a meter Señor que tal amigos sean bienvenidos a un video mas para mi canal señores yo soy el misateco gracias por acompañarme en esta exploración en esta aventura que no se como me va a ir señores fíjense que cuando venia oh señores que increible esa bajada voy a dejarles algunos cortitos para que vean tal vez en la camara no se va a lograr apreciar tanto pero esta calle es para un 4x4 y mi moto pues hasta mas o menos pero esperemos que si que quede con todo verdad y que podamos salir primero dios voy a comenzar a explorar esta zona hacia abajo porque se ve parecida a la de un video que yo observe se ve toda la la caida de agua y pues como les repito yo vengo a conocer la poza y la cueva de la ciguanaba y la roca con letras algo así no se voy a continuar caminando y a medida de lo posible yo les voy a grabar este video porque en realidad si me interesa conocer ese misterio conocer ese ese magnífico lugar maravilloso lugar y sin duda alguna pues creo que también ustedes verdad que están detrás de cámara quieren conocer ese lugar y creo que si señores creo creo que he llegado a la posita no se si será esta pero me hace falta ver una cueva no se si será acá la poza de la ciguanaba no se sinceramente pero pues bueno el río sigue hay como una caída de agua y esa también se miraba marcada en el mapa miren que bonito ahí está ve chulada de poza miren tienen una que bonito señores una poza y la otra que está allá que ya está más grande miren pero no sé si será la misma que yo vi en el video no me parece igual bueno voy a voy a bajar para explorar sin duda alguna ustedes quieren conocer también verdad y las exploraciones en videos así son nada más que pues bueno yo solo les pido que ustedes me acompañen dejando su like comentando y compartiendo el video y si yo ando equivocado miren que chulo como se ve que hermoso que bonito pero les digo salgan a conocer el salvador gracias al presidente Nayib Bukele hoy día podemos conocer estos lugares mágicos de nuestro país y tan cerquita de nuestro municipio miren que hermoso como está acá miren esta caída de agua miren que chula ve miren que bonito y la gran poza aquí señores que hermoso pero no sé si es la poza de la Ciguanaba o la poza de San Isabel como le llamen señores por favor déjenme saber ustedes que viven por la zona en los comentarios pero esto está sabroso yo me voy a refrescar un momento también porque pues sí no me puedo ir sin mojarme aunque sea mis pelitos y les voy a mojar un poquito que fresco señores que veía bien la mojadita vengan y conozcan San Isabel y Guatán señores vamos a mojar las mangas porque ha estado largo el viaje conozcan San Isabel y Guatán y estas bonitas cosas yo no sé si esta será la poza de la Ciguanaba no sé pero mi misión era conocer esa pero al parecer no sé si se me va a conceder ¿verdad? pero miren que bonito ahorita los llevo para que conozcan ahí que bien dicen que si no salís a conocer El Salvador es porque no lo amás ¿verdad? yo soy uno de esas personas que trato la manera de salir a conocer lugares así para mostrárselos y para que ustedes vengan a futuro a conocerlos por favor miren que chulo que bonito hermoso hermoso gracias por acompañarme en este video vamos a seguir caminando río abajo miren gran poza será que habrá algún pescadito no sé pronto me voy a comprar una caña telescópica que esas no me van a hacer mucho bulto para poderlas andar cargando por ahí mi primo me regaló una también también ahí las tengo pero la misión es encontrar esa poza señores la poza de la Ciguanaba no sé si vamos a poder conocerla pero se ve que por acá caminan las personas y miren que bonito como les repito estos son ríos que anteriormente como los visitabas había mucha delincuencia y pues bueno también por respeto uno no se metía porque igual yo me siento también un poco temeroso andar yo solo no crean que no pues sí porque yo no sé si alguien me está observando si alguien pues está por acá ¿verdad? miren por aquí hay otra caidita hay otro otro saltito bonito que hermoso señores yo como les repito yo me siento en un 100% me siento un 80% seguro porque no vamos a a escatimar que hay personas todavía ¿verdad? haciendo el mal miren que bonito mirenla esta es esta es la poza de las iguanavas yo vi un video y estoy estoy todavía analizando como es miren 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 hay otra caidita de agua que chulo una limpieza total y se arma la machaca que bonito está esto señores sin duda alguna vamos a seguir caminando y al parecer aquí viene familia a bañarse y todo vamos a seguir caminando río abajo un poquito más pero no sé si será esta la poza de las iguanavas o qué déjenme saber en los comentarios porque en realidad desconozco la ubicación exacta yo solamente miré un video y medios lo muestran pero se me hace parecida esa poza así que señores dejen su like también ustedes saben que esto lo podemos conocer gracias a que nuestro presidente Nayib Bukele ha hecho una excelente obra en la seguridad nacional miren que bonito no sé si será por acá pero miren aquí ya nos metimos en otro terreno y sigue el riachuelo que bonito señores gracias por acompañarme en este video en serio que les agradezco mucho el apoyo y pues gracias por ser parte de mi de mi sueño gracias por ser parte de de esta aventura que me vengo disfrutando en este momento río abajo y si ya caminé como un kilómetro y no encuentro la poza de la ciguanaba verdad pero bueno estoy muy agradecido con todo el apoyo que ustedes me dan sin duda alguna es algo muy hermoso saber que ustedes son parte de esta familia del misateco compartan los videos dejen su like y pues bueno miren que bonito es que aquí yo me he quedado asombrado todo lo que nos encontramos señores miren miren señores cuanta poza hay para allá ve vamos a hacerle un acercamiento aquí al celular miren cuanta poza ve una dos esa está chula señores voy a bajar voy a bajar porque se las quiero mostrar por ahí como que va la vereda si para bajar hasta allá pero bueno vamos a llegar hasta este de por aquí nada más para mostrarles a ustedes que chulo lo que hemos venido a descubrir mi amigo turisteando con Luis se volviera loco con todo esto ya le voy a mandar un video para ver si ellos se animan a venir que increíble miren ve esa cascadita que hermoso miren 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 que chulo miren y el salto allá la poza mi amigo Luis se tira desde aquí que bonito miren ve ah que hermoso señores miren ve esas caídas en esto como tipo cañoncitos que hermoso gracias por acompañarme en estos videos voy a dejarlo hasta por acá porque estoy todavía pendiente de la misión que me tengo que dar salir con mi moto en una gran puesta no sé cómo me vaya a ir pero bueno señores miren que increíble la naturaleza y allá llega una gran poza si yo creo que estoy casi cerquita de esa poza de la ciguanaba no sé déjenme saber en los comentarios la intención mía era conocer ese lugar pero no se pudo porque no no vengo con alguien que conozca ¿verdad? ando yo solito miren no hay nadie ni alrededor como muchos piensan ah no vos te andan cuidando me dicen el gobierno te cuida me dicen ahí en los comentarios no señores este es un lugar desbloqueado gracias a Maíz Bukele sin duda alguna porque estoy en medio de la nada sudando y refrescándome con agüita natural acá miren que chulo miren que chulo nos vemos a la próxima señores gracias por acompañarme en este video no se olvide de dejar su like comentar compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones 5 cositas sencillas de hacer y también en la descripción del canal hay información personal en la cual pues usted me puede donar lo que su corazón diga y también está el botón de super gracias donde se hace lo mismo ¿verdad? regalarnos ahí un par de chirilitas para poder continuar saliendo porque quiero salir señores quiero salir de mi área de confort ya yo sé que les estuve presentando las noticias pero apóyenme en mis saliditas en estos vlogs en estos videos tan hermosos que les ando grabando para que ustedes mirenme si un día vienen a El Salvador y me dicen mis atecos llevame a tal cosa ¿dónde fuiste? vámoslo con todo le voy a decir yo sí o sí así que señores nos vemos la próxima si Dios permite miren que hermoso los dejo con esta hermosísima vista bueno amigos miren ahí viene lo más lo más difícil de haber llegado a este sector que será salir vamos a ver qué tal cómo me va esto ustedes lo van a estar viendo en este video sean bienvenidos a este nuevo video salir de acá va a ser lo más complicado pero no sé yo le tengo fe a mi moto que sí me va a sacar ¿verdad? así que acompáñenme les muestro la aventura vivámosla juntos dejen su like comenten y compartan suscríbanse y activen la campanita de notificaciones así que señores continuamos con este bonito video extremo sí extremo este extremo vamos a ver qué tal nos vemos gracias igual bueno señores vamos de salida esto es lo que les digo a mi me dijeron si no si no estás acostumbrado a andar así en terrenos así no vayas me dijeron pero miren mi moto ay mi moto es chula yo por eso amo esta moto y la cuido bastante pero que aquí ¿verdad? no hay de aflojarle porque aquí se le afloja también buenas me encontré con otro caballerano señores pero yo también sé cómo controlar mi moto ¿verdad? que increíble señores pero esto apenas inicia así les digo que esto apenas inicia me encontré con otro caballerango que increíble señores que es su vida vamos muñeca no te vayas a quedar muñeca que hay un pedacito esperado aquí la vamos a agarrar despacito miren no creí que ni iba a salir señores de ese pedazo pero me falta uno más complicado sigan acompañándome aquí esta aventura está increíble chula bonita porque no tengo más cámaras solo una tengo solo una cámara tenemos señores vamos increíble señores vamos vamos logramos salir pero me falta todavía me falta todavía salir de aquí señores miren que subida ustedes no la van a ver de esa manera pero que increíble miren estos grandes hoyos casi uno le afloja señores creí que ni iba a salir salimos 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 miren creí que me iba a salir señores ojalá mi camarita me haya grabado todo el video miren el pollito que feliz me recibe feliz el pollito hasta pestaña tiene ese carro señores salimos vamos a salir por acá yo por eso amo esta motito por eso la quiero mucho yo por eso amo mi moto miren tonal al presidio haciendo recorrido por acá que bonito vamos a salir que increíble señores bueno sin más que decir nos fuimos ya vinimos a conocer un lugar diferente increíble señores sin andar batallando tanto señores aquí vamos a ir de Iguatán y gracias por haberme dado esta aventura del día increíble que increíble señores chulada nos fuimos no cuídos nos fuimos en la caixa nos fuimos que no nos fuimos en la